Entonces yo agarraba al mozo y le decía Hermano, mira, yo soy alérgico a los mariscos Y él me hacía así No, no, un ratito por favor, mírame Mírame, mírame concha tu madre, mírame, mírame Yo soy alérgico a los mariscos, ¿ok? Eso significa que si un marisco Tiene contacto con mi comida Ya sea contacto visual o por Facebook Y yo lo como, me muero Y me muero aquí y me muero ahorita, ¿ok? Tú sabes que cuando la gente se muere se caga, ¿no? O sea, si yo me muero aquí, huevo Este restaurante se va a ir a la mierda Y si eso pasa en la movida gastronómica Se va a ir a la mierda Y así Gastón Acurio nunca va a ser presidente Y nunca vamos a salir de este eterno ciclo de corrupción Eso es lo que tú quieres para tu país, concha tu madre Y de ají, joven, no, de ají normal, eso sí Un picante todo, ¿no? Sí Veinte años después Me enteré que no soy alérgico a los mariscos De verdad Ahora a todo le sobo langostino ¿No? Para recuperar el tiempo perdido Y ahora creo que los alérgicos no deberían ir a los restaurantes, honestamente Porque joden mucho a los mozos, ¿no? De verdad Yo creo que los alérgicos no deberían ir a la mierda